Camionetas baratas que pueden soportar más de un millón de kilómetros Número 6, K-Sportage La K-Sportage vendría a ser una camioneta económica considerando los grandes pesos que cualquier otro vehículo de este segmento podría llegar a costar La K-Sportage tiene un precio base de 26 mil dólares que con ello podemos incluir un motor 2000 centímetros cúbicos en sus versiones más simples de 154 caballos de fuerza, tracción delantera y existen por supuesto versiones de tracción integral que no están disponibles en las versiones más básicas sino más bien en todo lo contrario en las versiones más costosas que pueden llegar a costar fácilmente 31 mil, 32 mil dólares Pero si nos enfocamos en las versiones más económicas de la K-Sportage es un vehículo que puede soportar más de un millón de kilómetros por algunos motivos bastante importantes ya sea que te la compres en transmisión manual o automática ambas son sumamente resistentes ya que la automática es de un vehículo sumamente simple no es CVT, no es de doble embrague, no es nada por el estilo robotizada ni mecanizada nada por el estilo es un vehículo con una transmisión automática sumamente sencilla, simple, resistente y duradera además su motor no tiene turbocargadores, no tiene turboalimentadores ni nada por el estilo que la complique aún más aún así sabiendo todo esto existe un montón de personas que están en contra de Kia y de Hyundai sabiendo así que es una camioneta en la Kia Sportage específicamente muy buena, confiable, resistente, simple y duradera por supuesto puedes volverla cada vez más compleja, más complicada y por supuesto también máquina de tecnología y cosas adicionales pero en un fondo y en un todo podemos ver que la Kia Sportage es un vehículo que especialmente es llamativo para aquellas personas que están buscando un auto para el resto de su vida un auto que pueda llegar a tener un millón de kilómetros o más inclusive siempre y cuando por supuesto, como cualquiera de los vehículos de este conteo les salga su mantenimiento proyectivo correspondiente y todo va a estar bastante bien la Kia Sportage es un auto ahora muy bonito recientemente rediseñado hace no muchos años y por supuesto ya le toca todavía un facelift a este rediseño importante aún así podemos rescatar y reconocer que la Kia Sportage está sumamente increíble número 5, Toyota Corolla Cross el Toyota Corolla Cross no tiene mucho tiempo junto a nosotros pero es un vehículo que gracias a su plataforma, tecnología muy parecida si no es idéntica a la del Toyota Corolla regular podemos prácticamente garantizar que puede durarte más de un millón de kilómetros el Toyota Corolla Cross es un auto sumamente interesante porque viene desde los más básicos que te puedas imaginar simples y por supuesto sin tecnologías adicionales que puedas pedir a las versiones híbridas, tracción integral y todo lo que quieras las versiones más básicas de la Toyota Corolla Cross cuestan entre 27 a 28 mil dólares viene con tracción delantera e incluye un motor 2000 centímetros cúbicos con tecnología Skyactiv tal cual que el Toyota Corolla Cross de 168 caballos de fuerza como te dije hace un momento este vehículo se puede volver cada vez y cada vez más complicado y mientras más le pongas dinero pues si tú le pones simplemente los 28 mil dólares que te piden de las versiones más básicas vas a tener un auto súper sencillo con un motor naturalmente aspirado, gasolinero, con tracción delantera con transmisión automática convencional que también te puede garantizar cientos de miles de kilómetros de recorrido millones si es que lo quieres así como repito este vehículo tiene que ser mantenido con sus mantenimientos preventivos cada cierto tiempo depende del manual para que pueda durar un montón de tiempo por supuesto todos deben dirigirse a las casas oficiales o por lo menos investigar en internet cuáles y cada cuánto tiempo son los mantenimientos de todos los vehículos que vas a ver a continuación y te garantizo que van a durarte para el resto de tu vida un millón de kilómetros sin problema número 4, la región de Tucson la región de Tucson incluye un precio base de entre 26 hasta los 25 mil dólares dependiendo de tu ubiques, un motor 2000 centímetros cúbicos naturalmente aspirado de 154 caballos de fuerza, tracción delantera y por supuesto también así como la Kia Sportage incluye versiones de tracción integral e inclusive hasta versiones híbridas pero no te dejes engañar, la región de Tucson con este diseño increíble en sus versiones más básicas de entre 23 a 25 mil dólares podemos encontrar un motor sencillísimo tracción delantera, transmisión y mecánica muy simple además también puedes conseguir toda una transmisión manual o automática ambas opciones son sumamente confiables y resistentes dado que también la Hyundai Tucson a pesar de que es una transmisión automática es sumamente sencilla no tiene nada aquí de disensores adicionales ni turboalimentadores ni nada que haga que el vehículo sea cada vez más complejo eso sí, si te lo compras en versiones más interesantes más chéveres ya vas a encontrar motores turboalimentadores un poquito más complejos pero que no significa que sean realmente malos todo lo contrario Hyundai hace autos muy resistentes y su Tucson, dado que es uno de sus vehículos más vendidos es por supuesto un estandarte y un sinónimo de durabilidad y de resistencia número 3, Nissan Qashqai con la Nissan Qashqai sí tengo que hacer una pequeña advertencia debes comprarte la transmisión manual ya que la transmisión automática CVT en Nissan es muy problemática por la transmisión manual no deberías tener mayores inconvenientes dado que el motor de la Nissan Qashqai es muy resistente durable y prácticamente perfecto para durar un millón de kilómetros este vehículo ha sido rediseñado también es cada día más chévere, más interesante y más bonito la Nissan Qashqai es una SUV cita digna que compite contra un montón de otras muy buenas y competitivas y es por esto que tiene que ser durable, resistente cómoda, bien equipada y bonita la Nissan Qashqai tiene un precio base de entre 30 a 31 mil dólares un motor 1400 centímetros cúbicos turboalimentado de 147 caballos de fuerza así es, un motor turboalimentado desde sus versiones más básicas podemos encontrar también una versión 4x2 de tracción delantera que es súper simple, es decir, es un vehículo simple dentro de todo lo que se puede imaginar la Nissan Qashqai ha sido rediseñada para ser también uno de los estandartes y uno de los punches más fuertes de Nissan para competir contra las demás marcas que está empujando bastante fuerte también la Nissan Qashqai es un vehículo bonito, rediseñado hay que hacerle caso y hay que considerar todo el esfuerzo que Nissan ha hecho para que este auto sea genial pero sí, siempre con el hincapié y siempre con la advertencia que te la debes comprar en transmisión manual no automática, manual porque lamentablemente, repito, la transmisión CVT de Nissan ha sido considerada una de las peores transmisiones automáticas que puedan existir a mí no me parece que esté tan malo esta oferta especialmente si consideramos que la Nissan Qashqai está bien equipada, muy bonita y puede durarte un millón de kilómetros, repito, si te la compras en transmisión manual número 2, Mitsubishi SX la Mitsubishi SX también, en muchos casos, comparte un montón de componentes electrónicos y mecánicos con los autos de Nissan es por esto que yo te recomendaría que te la compres en transmisión manual también este vehículo tiene un precio consistentemente más bajo que el de la Nissan Qashqai la Mitsubishi SX lo empezó a base de $23,000 incluido un motor de 2.000 centímetros cúbicos naturalmente aspirado de 150 caballos de fuerza, tracción delantera y transmisión manual puedes conseguirla cada vez más compleja, cada vez más interesante y cada vez más chévere pero yo te recomiendo la más simple de todas es un vehículo bueno, bonito, barato y bastante chévere este vehículo a mí me gusta un montón especialmente considerando que es un toque tiene buenas características de durabilidad, resistencia y confort la Mitsubishi SX no es un vehículo que se venda muy bien es un vehículo más que nada ignorado entre los fanáticos de esta clase de vehículos pero aún así, si tú le das la oportunidad, si tú le das la decisión de comprártela y probarla lo más probable es que no te quieras deshacer de allá nunca además también puedes durarte un millón de kilómetros sin mayores inconvenientes a mí me gusta un montón y siempre considero que deberías probar cosas nuevas especialmente si consideramos que la Nissan Qashqai y también la Mitsubishi SX comparten un montón de componentes pero la Mitsubishi SX es muchísimo pero muchísimo más confiable por el hecho de que es muchísimo más simple Número 1, Mazda CX-5 la Mazda CX-5 es un vehículo que me gusta, rediseñado y por este mismo rediseño como de primera y de segunda generación que tenemos gracias a Mazda vamos a ver que un montón de gente la compra, la prueba y hay ejemplares con más de un millón de kilómetros andando sin problemas este vehículo es sólido, bien hecho y resistente tiene un precio a base de 26.000 dólares un motor 2.000 centímetros cúbicos de 160 cabezas de fuerza, tracción delantera y por lo general se ofrece en transmisión automática y también manual además transmisiones han demostrado ser muy resistentes, durables y buenas y sobre todo en la transmisión manual podemos encontrar un motor Skyactiv de segunda generación llamada Skyactiv-G que le va muy bien a este auto también me gusta lo sólido que es, lo bueno, lo atractivo y lo llamativo que suele ser también este vehículo especialmente considerando que su rediseño pareciera ser que sea un auto muy delicado pero todo lo contrario, es un vehículo muy fuerte, resistente, con una excelente claridad con respecto al suelo y que puede soportar más de un millón de kilómetros si así te lo propones Mazda CX-5 Hola Cracks, solamente para informarte que ahora tenemos un programa de membresías bastante increíble en el canal puedes tener acceso anticipado a los videos que todavía nadie ha visto podemos conversar de manera directa por Whatsapp, Discord o cualquier otra red social que tengamos oficiales también podemos jugar cualquier juego que esté de moda estos son algunos nada más de los beneficios que te da ser miembro del canal por una pequeña contribución al proyecto este tan grande que tenemos además se vienen regalos y merchandising exclusivo para todos ustedes, gratuitos solamente siendo miembro del canal en cualquiera de los niveles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!